La MED y el Ministerio de Obras Públicas desplegaron patrullas para agilizar el tránsito en las vías de la región este y la autopista Las Américas. El vocero de la MED dijo que el carreteo no se implementó este jueves por el poco flujo vehicular desde la zona este, lugar de peregrinación hacia la Basílica de Higüey. Apelamos a la prudencia de todos los conductores y que se abstengan de consumir bebidas alcohólicas si van a usar el volante. En los días y en los horarios que sea necesario establecer los carreteos, nosotros vamos a tener nuestro personal listo y presto para brindar este servicio a toda la ciudadanía y de esta forma prevenir accidentes. En el puesto de chequeo del puente Juan Carlos, varios conductores fueron multados y retenidos sus vehículos por transitar sin casco protector, exceso de carga y transportar pasajeros en vehículos de carga. La MED informó que extenderá este operativo de prevención de accidentes en todas las carreteras del país hasta el próximo lunes 25 de enero, día feriado por el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. José Luis García, Informativos Teleantillas.